Desde la habitación roja, oye, Moncho Chavea, te suena mi voz, de Red Room. Oye, que fue, sabes que no vas a temerlo, te pongo siendo enfermero, compadre, aunque a ti te jodas. Baila con sed, dice que te anoté, que besito con la niña y el envidio, eso machete, la cosadera ya empezó, compadre. Y si no te gusta este un poco, invete, que se pongan las niñas en medio, en medio. Y rompan esa calerita, que ya llegó ese momento, gitanos viejitos, vayan pa' casita. Qué bonita, bonita, qué bonita, bonita, qué bonita, bonita. ¿Dónde tú me haces esa cosita? Ay, qué bonita, bonita, qué bonita, bonita, qué bonita, bonita, qué bonita, bonita. Ay, qué bonita, bonita, esa cosita. Ya mira por ti, mi hijita ya la mini, yo estoy también buena, como te querís. Yo soy tu papa, tú eres mi pini, pini, el pini. Yo soy tu papa, con mueti, el pini. Yo soy tu papa, diría como el pico, me contó. Yo soy tu papa, diría como el pico, tú le tiras con dos. Yo soy tu papa, diría como el pico, yo soy tu papa, diría como el pico, tú le tiras con dos. Me tienes puto, chivio, comandata a los que yo pinte metros. Con ese culo me quita el estrecho, que no tiene competencia. A usted mamá, no le va a hacer reverencia. Sí, 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 sí. Y porque me dicen que se va a venir, que se va a venir y se va a venir. No se baila, entonces que se, que se, que pec party. Que besas toca a las niñas y yo le envidio esos machetes. La corzadera ya empezó a comer, y si no te gusta esto, que coja y vete, que se pongan las niñas en medio y rompan esas caderitas. Que ya llegó ese momento, vi, danos viejitos vayan pa casita. Y que bonita y bonita, que bonita y bonita, que bonita y bonita, Cuando tú me dices esas cositas Que bonito, bonito Que bonito, bonito Que bonito, bonito Que bonito, sé si lo siento Vente a mí la porquita y te la mini Que tú estás bien fuerte como todo feliz Tú eres mi pini, pini y el pipi Ya no te parece como un pini No te pongas a ser y a comerme con dos Que tú te guste al tiempo y tú le tiras con dos Que tú te guste al tiempo y tú le tiras con dos Que tú te guste al tiempo y tú le tiras con dos Me tuneé con el fuchi y me comandó talonbría Con ese culo me quita la estrella, que no tiene competencia. Que no te mamo, que tal y a hacer reverencia. Carico huele, carico besa. Cero callejero con carita de princesa. Matas como crudo y pesa con delicadeza. Ella no quiere a cama, refiere a hacerlo en la mesa. Cero callejero con carita de princesa. Cuanta somos 10 y nunca tan delicadeza. Ella no quiere cama, pero la cabeza. Qué bonita y bonita. Qué bonita y bonita. Qué bonita y bonita. Cuando tú me haces esa cosita. Qué bonita y bonita. Qué bonita y bonita. Qué bonita y bonita. Lo que me haces es finir. Qué bonita.